En el marco de la Ley 600 de 2000, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al gobernador de Antioquia por presuntas irregularidades de contratación en proyecto de mantenimiento y pavimentación de la troncal La Paz. Fue señalado como coautor de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El material de prueba da cuenta de anomalías en la firma del contrato 2005CO20335 en la tramitación y suscripción del contrato adicional N1 y del otro C2, además de la probable apropiación en favor de terceros de recursos del anticipo en hechos ocurridos durante el periodo como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007. Por esto, se le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Según la Fiscalía General de la Nación, abro comillas, la investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato. Sin embargo, en la firma del contrato el 22 de diciembre de 2005 se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa, cierro comillas. Además, argumenta que hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N1 el 8 de noviembre de 2007 por valor de 3.995 millones de pesos, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de mayores cantidades de obra que no fueron precisadas.